Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta linda noche, ¿verdad? Nos vemos tan hermosos aquí, hermanos, en esta hermosa vigilia. Tanto yo anhelaba una noche de vigilia y por la gloria de Dios aquí estamos. Qué lindo nos vemos todos en la casa de Dios, hermanos. Dios les bendiga. Yo he pasado aquí con un propósito, hermanos, de... Traigo un corto testimonio, ¿verdad? Otra vez, no sé, muchos escucharon el testimonio de mi esposa que, pues realmente, como ella testificó, son cosas que nosotros hemos ido atravesando y seguimos atravesando, hermanos, por medio de la búsqueda del Señor, hermanos. Si nosotros le somos fiel a Dios, buscamos a Dios con temor, como decía el apóstol. Ahora sí, hermanos, nos van a llegar pruebas y pruebas y pruebas, luchas. Que, la verdad, si Dios no nos refina como el oro, hermano, Él nos quiere que estemos refinados como el oro. Para que así nosotros podamos alcanzar la salvación, hermanos. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de la lucha, por medio de la prueba, por medio de problemas, enfermedades, por medio de muchas cosas, hermanos, que Dios puede usar para que el humano se arrepienta, pero aún somos tan cabezones, hermanos, que no, así podemos tener las pruebas y no nos arrepentimos. Nos arrepentimos ahorita y al rato ya no queremos nada de Dios. Que Dios nos perdona, hermanos, hermanos, yo les traigo un corto testimonio que, a la verdad, he estado pasando la semana pasada, yo estuve pasando un problema fuerte, hermanos. Yo creo que, no sé, depende de cada persona, cada hermano, si lo soportara o qué, pero yo, por medio de la palabra de Dios, hermano, voy a leer un versículo donde decía el apóstol en Jeremías 33, 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Aún nosotros no conocemos lo que Dios tiene preparado para nosotros, hermano, a veces leemos y leemos y no ponemos en práctica la palabra. A lo que yo voy, hermano, la semana pasada yo estaba en el servicio, por ahí estaba el hermano Barrio conmigo y me cayó una llamada de Florida amenazante y me dice, mira, tú has hecho esto, tú has hecho este otro, ya te hemos investigado y migración va a ir por ti a tu casa. Y le digo, gloria a Dios. Y yo me quedé quieto y firme y le dije, gloria a Dios. Y me dice, mira, que tú en internet hiciste esto, hiciste este otro. Y luego, cuando me dice la persona, yo sé que no te gustan los problemas, digo, este diablo mentiroso, en el nombre de Jesucristo. Porque una investigación, hermano, quiero que sepan, una investigación, los policías no te van a gritar, los policías no te van a amenazar, los detectives no van a andar hablando lo que tú has hecho. Ellos van directo a tu casa y te agarran y vas para la cárcel. Entonces yo le dije, mire, lo que pasa, le digo que usted quiere dinero, séame sincero. No, mira, yo quiero llegar a un acuerdo contigo que este y que el otro me mencionaron algo que yo ni por mi mente, hermano. Y siempre en la palabra, migración, va a ir por tu casa, le digo, gloria a Dios. Ahí estoy, ahí vivo, y yo me paro con la frente levantada por delante de quien sea porque no le dejo a nadie. Y si quieren ir, vayan, ahí los espero. Me dice mi esposa. ¿Y quién es? Mira, me cayó una llamada de Florida, que ya la investigación está, que vaya inmigración para la casa, y que esto le digo, tú lo tengas viendo, porque al Dios que le servimos, tiene poder, hermano. Créanlo, tiene poder. Y me dijeron, mira, tal día, tú hiciste esto, tú hiciste el otro, compruébamelo. Y de ahí, hermano, me mandaron tres mensajes con una persona debuchada de aquí. Y me dijo, me dijo el hombre, si tú, si tú conmigo no llegas a un acuerdo, te voy a mandar a cortar la cabeza. Le digo, gloria a Dios, me haces un bien, porque si tú me cortas la cabeza, yo me voy con Cristo, y tú te quedas a sufrir las consecuencias, le digo. Porque al Dios que le sirvo, tiene poder, al Dios que le sirvo, tiene poder para destruir todas las enfermedades, todas las maldades, le digo, ¿qué tú quieras hacer conmigo? Y se quedaron ahí, le corté el teléfono, hermano. Cuando yo me iba con mi esposa, otra vez vi la llamada y le digo, bueno, ¿qué es lo que quieres? Con todo valor, hermano. No hay que dejarse intimidar de otra gente que quiere estafarlo. Y me dice, mira, yo dice, lo que quiero es llegar a un acuerdo contigo, pero ¿de qué acuerdo? Yo no sé del problema que tú me estás hablando. Y te repito, yo todos los días estoy en la iglesia, yo le sirvo a un Dios, y cuando quieras hacer lo que tú quieras, mándame a cortar la cabeza, si tienes investigaciones y ya sabes dónde vivo, está mi número de teléfono, y búscame cuando tú quieras. Hermano, y le doy la gloria a Dios, hasta la fecha no me ha llamado. ¿Por qué, hermano? Porque yo no me he dejado intimidar, porque yo sé que a Dios que le sirvo, tiene poder, mueve montaña, y hace muchas cosas, hermano, nomás que a veces nosotros no queremos agarrar la palabra. Y si nosotros nos las metemos dentro del corazón, hermano, Dios te va a proteger, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar de los problemas grandes que lleguen a tu vida. Nosotros, como decía el apóstol, le hemos batallado, pero porque le servimos a Dios. Yo, mi búsqueda de Dios es todos los días, todos los días yo me levanto y le digo, Señor, gracias, te doy por este día, que me das el aire, me das la vida, y me das el respirar, le digo, gracias, Señor, oro por mi esposa, oro por los pastores, por la iglesia, y le damos gracias a Dios, hermano. Yo creo que con esto es para salir corriendo y decir, no vuelvo más. Pero no, hermano, yo me he parado en la brecha, y yo siempre digo, Señor, si Tú me libraste de la muerte en México, si Tú me libraste de la hechicería, si Tú me libraste, Señor, de la bebida alcohólica que me había dado el veneno, ¿cómo no me vas a librar de este problemita, hermano? Y le digo al Señor, y me gozo con Dios, y le digo, Señor, gracias, porque Tú vives, y nos sanas y nos cubres de cualquier problema, hermano. Le doy gracias a Dios, que Dios me ha tenido hasta hoy, no sé mañana. Yo siempre digo, Dios me ha cuidado hasta hoy, y no sé mañana qué pasará de mi vida, hermano. Con este corto testimonio, yo los dejo, y que Dios me la bendiga, y Dios me la guarde, hermano, porque es necesario hablar de las cosas que pasan en nuestra vida, hermano. Dios la bendiga.